Muy buenos días, bienvenidos a la conferencia de prensa que por la vía Zoom hacemos con el Deportivo Toluca, con nuestro director técnico Hernán Cristante, previo al partido de la jornada 4 del torneo Grita México, apertura 2021, que será el día de mañana frente a Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca. Vamos a comenzar, si les parece, con mucho gusto, saludando a Ignacio Alba de TUDN. Adelante, Nacho, con tu pregunta. Muchas gracias, Mauricio. Saludos para ti. Hola Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, Nacho. Buenas tardes. Saludos. Hernán, bueno, pues es el mejor arranque que ha tenido Toluca en nueve años. Desde la apertura 2012, Toluca no ganaba tres al inicio del torneo. Esa es una. Y la otra, ¿cómo hacer para que este arranque, que también el del torneo anterior fue bueno, pero después como que cayeron en una serie de irregularidades? ¿Cómo hacer para tratar de mantener una regularidad? Gracias. Bien, Nacho. El otro día me hicieron una pregunta similar y ojalá esta buena apertura desencadene mayor humildad que la tiene el equipo, mayor compromiso que lo tiene el equipo, mayor solidez en el andamiaje y que los resultados se acompañen, porque hay una realidad, el equipo se mostró bien dentro del campo de juego, los resultados fueron positivos, pero sabemos cómo es el fútbol, ¿no? Entonces hay que mantener un equilibrio, no porque se haya empezado bien, quiere decir que nos vayamos a mantener siempre en esta línea. La línea de producción alta es muy difícil en el fútbol mexicano, mantenerla, vamos a tener nuestros traspíes, pero lo importante sería eso, ¿no? Que nuestra línea de producción sea buena pese al resultado. Eso te acerca a tener un mejor rendimiento, resultados más parejos, a no tener tantos ida y vueltas en esa línea que te plantea el calendario, ¿no? El equipo está bien, tiene buen recambio, el equipo está muy parejo en lo que te decía hoy, en producción, en tener alguna variante, en tener variables, en tener cambios. Hoy, si bien creo que el equipo puede ir hacia arriba, pese al gran inicio que hemos tenido, creo que sí, todavía los elementos que están hoy a disposición de nosotros, lo están haciendo muy bien. Entonces, eso te da a pensar que podés tener un traspié, pero no una línea descendente en resultados. Tampoco lo sé. Nosotros preparamos los partidos para ganar, incluso el de mañana te puedo decir de pe a pa cómo puede funcionar y las variables que puede presentar el rival, más eso no te da la certeza de poder ganar o empatar. Entonces, nada, mañana es un juego complicado, todos los que se avecinan son complicados y el equipo va paso a paso, objetivo a objetivo, que eso me parece que está mucho más claro, está mucho más entendido y nos pone más en foco de lo que es la pelea inmediata, ¿no? Que es el juego pendiente que tenemos. Siguiente pregunta, saludamos con mucho gusto a Blanca Ríos de Fox Sport. Adelante Blanca, buen día. Gracias Mauricio, muy buen día Hernán, gusto en saludarte. Pues para muchos el partido de la jornada, quisiera saber tu opinión sobre quién consideras que carga con esa etiqueta de favorito, porque si bien Cruz Azul es el campeón, pues ustedes pasan por un mejor momento. Y cómo aprovechar la carga de partidos que han tenido varios jugadores de Cruz Azul, que evidentemente, pues, puede impactar a la hora de competir en la cancha. Gracias. ¿Qué tal Blanca? Buen día. Mira, entiendo que el favorito es Cruz Azul, por lo poco que leo, veo, y por lo que creo en función de lo que significa Cruz Azul, con respecto a las cargas que ha tenido, sí, tiene una carga importante de juegos, pero en la carga de juegos también encontrás el equilibrio físico muchas veces. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene un gran plantel y puede solventar los momentos. Hoy ya no son tres cambios, como en un pasado, son cinco. Entonces, vos podés exigir al máximo a todos los jugadores, en un corto tiempo, pedirles algo más y tener el recambio del 50% del plantel, prácticamente. Entonces, eso da para que vos puedas tener una mejor estrategia, mejorar las cargas, trabajarlas de mejor manera. Entonces, me parece que es algo que hoy no condiciona tanto como en un pasado. Pero sí creo que va a ser un buen juego, un gran juego. Sabemos muy bien cuáles son las variables que ha presentado Cruz Azul durante este torneo y durante el pasado, nos hemos enfrentado y han sido partidos muy buenos, con goles, con buen fútbol, con mucha intensidad, con roce, algo natural de dos equipos que quieren ganar. Ojalá nosotros podamos cambiar la percepción, no solamente de poder ser el favorito, sino de convertirnos en favoritos. Creo que hoy al menos tenemos las herramientas para hacerlo. Pero yo creo que eso hay que plasmarlo en la cancha, sin pensar quién de los dos tiene un favoritismo. Siguiente pregunta. Saludamos con mucho gusto a Héctor Tello de ESPN. Adelante Héctor, con tu pregunta. Gracias, Mauricio. Buenos días, profesor, buenos días para todos. Noto mucha humildad de su parte y esa mesura que tiene que tener todo entrenador, pero es una realidad que ha cambiado mucho la perspectiva de este Toluca, de cuando asumió el cargo, a lo que se ha trabajado y lo que ha avanzado el equipo, y esa personalidad que ha adquirido, ese buen fútbol, la estructura tan sólida de juego. Pero este Toluca no está realmente para ser favorito en este Grita Apertura 2021. ¿Realmente tendría que asumir ya esa responsabilidad de sentirse favorito por lo bien que está jugando? Héctor, buen día. Me gustó tu apreciación porque acá el trabajo que hice Plasma en la cancha de parte de los jugadores es un trabajo planificado, un trabajo pensado, trabajado, y la humildad parte de algo que siempre hemos pregonado, de algo que siempre hemos manejado. Y para mí, sí, Toluca es favorito, pero es para mí. No hablo por los demás, no hablo por la prensa, en líneas generales sé que el favorito es Cruz Azul, pero para mí mis chicos son los favoritos. Esta humildad que hoy traslado a la hora de hablar del equipo y de lo que ha sucedido del torneo pasado y este torneo, es la misma humildad que ellos pregonan a la hora de trabajar. Es parte de nuestra esencia, de nuestra, digamos, cultura. No estoy hablando del argentino sencillito. Estoy hablando de la cultura del Toluca, de lo que necesitamos, de lo que hay que hacer. Acá Toluca se hizo grande y ha tenido muy buenos años a través de la humildad, a través del trabajo, a través del sacrificio, y no lo podemos cambiar, no podemos ganar de otra manera, no podemos convertirnos en un equipo sólido, no nos podemos convertir en un favorito, no nos podemos convertir en un aspirante al título, si no lo hacemos de esa forma. Que podemos pensar y creernos, o ver en nuestro interior que en el día a día somos los mejores, sí, también hay que pensarlo. Esa es una realidad, no es cuestión de creérselo, sino es cuestión de trabajar para hacerlo. Siguiente pregunta. Saludamos con mucho gusto a Ricardo Aguilar de Pressport. Adelante, Ricardo. Gracias, Mauricio. ¿Ahí me escuchó? Sí, Ricardo. Hola, Hernán. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente. Oye, bueno, pues en la semana hablaba Raúl López de un posible llamado a la selección, de su regreso. Este torneo ha tenido buenas actuaciones. Tú lo ves siendo parte de la selección mexicana. ¿Y qué otros jugadores de tu plantel podrían vestir la playera tricolor? Gracias. Mira, Ricardo, eso habría que preguntárselo al de en turno de la selección. El Tata es no solamente un gran técnico, sino alguien que visualiza muy bien. Entonces, sé que siempre ven para este lado, porque Toruca siempre ha asistido de alguna manera a la selección mexicana y está dentro de las posibilidades. Lo dije el torneo pasado, Raúl tiene que ir hacia arriba, tiene una carrera ascendente aún y él, no por la situación de los goles, porque sí hizo dos golazos en las dos pasadas jornadas. Pero me parece que eso no lo acerca a la selección. Lo que lo puede acercar a la selección es el trabajo de las continuidades, las formas que él va tomando, se ha vuelto mejor en la marca, más paciente a la hora de llegar y eso le da la opción de poder tener un mejor desarrollo en la terminación de jugada. Entonces, hay muchos elementos que a él sí lo pueden acercar por las condiciones que tiene, por la carrera que tiene, por lo sano que es a una selección. Pero eso lo va a decir el tiempo. Yo creo que las condiciones ahí están. El trabajo, la continuidad y la constancia es lo que lo puede llegar a poner al Tata Martino en una situación de convocatoria hacia Raúl o hacia algún otro de los jugadores que están acá. Hay un par de chicos que tienen el talento, que tienen la forma y que estoy seguro que en algún momento podrán tener una convocatoria. pero sería presuncioso y me estoy metiendo en un terreno que tampoco me corresponde hablar de si sí pueden ser convocados o no. Siguiente pregunta. Saludamos con mucho gusto a Miguel Aguirre. Adelante, Miguel. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Hernán? Miguel Aguirre para Deportrece.com. Pues se dice, ¿no? Se habla de que cuando los equipos ganan, pues se analiza poco lo que no hacen. Desde tu perspectiva, ¿qué tiene que mejorar Toluca para el partido contra Cruz Azul? Gracias. Bien. Es cierto lo que decís, muchas veces las victorias encierran o esconden cosas. Somos muy de mea culpa nosotros y tenemos muy buena autocrítica, entonces tratamos de que no se nos escape nada. Obviamente, siendo un equipo que ha hecho muchos goles en las primeras tres jornadas, todavía tenemos que mejorar en fases ofensivas y situaciones en Atalien. Hay algo marcado en estos partidos que sí lo sentimos, que fue estar muy acelerados y volvernos un poco imprecisos. Nos pasó en los tres juegos, tuvimos el momento. Entonces, nos queda por mejorar eso. Definir bien los momentos, que es la parte más difícil, ¿no? Porque interpretar el juego desde afuera lo hacemos porque lo estamos viendo. Cambiarlo y modificar ciertas cuestiones en el mismo juego, los jugadores, esa lectura del juego que nosotros la llamamos y creo que es lo que hace la diferencia, es establecer esos momentos. Poder identificarlos mucho más rápido. A veces hasta anticiparlos, porque sí se puede. Y tratar de manejarlos con un mejor criterio, con más vividez, siendo más cautos tal vez. Eso te permite poder manejar mejor el partido y, por supuesto, obtener mejores resultados también, ¿no? Pero siempre hay algo que mejorar. Siempre hay algo que te pueda hacer trascender un poquito más. Y día a día no dejamos los detalles de lado. Seguimos con nuestra forma rutinaria y atendiendo las nuevas cuestiones que se presentan, lo que podés ir cambiando, lo que podés ir mejorando, lo que podés ir atendiendo. Entonces, el equipo ha encontrado una solidez en marca en ataque. Se ha vuelto muy fuerte en eso. Recupera la pelota muy alto cuando está atacando. Eso también libera espacio para el rival. Y lo hemos atendido de cierta manera. En algún tiempo dejamos de ser agresivos en la marca y damos ventaja. Eso es lo que tenemos que ir mejorando en lo que se trabaja día a día. No me preocupa ni me ocupa decirlo porque es algo que se ve en el juego mismo. Entonces, son detalles a mejorar. Siempre hay detalles a mejorar. Dos últimas preguntas. Saludamos con mucho gusto a Jorge Domínguez de Podium Deportes. Adelante, Jorge. ¿Qué tal Hernán? Muy buenos días todavía. Jorge Domínguez para Podium Deportes, el relato de los campeones. Oye Hernán, puntualmente hay veces que para que el equipo siga mejorando, siga en las mejores líneas, cambiar el estilo técnico táctico, cambiar la forma de juego es imposible porque ya se tiene trabajando con un estilo de Hernán Cristante durante mucho tiempo. ¿A qué me refiero? Tocar puntualmente. ¿Dónde crees tú que esté la clave? Muy puntual. Para que este equipo, como ya se mencionaba, no se caiga, sino que siga manteniéndose ahí como empieza el torneo. A veces de repente entra en algún bache y ya no se alcanza a recuperar al final, pero ya no le alcanza quizá para dar el do de pecho, ¿no? Como por ahí se dice. Puntualmente, me imagino que no cambiarás entrenamientos, horarios, ¿no? ¿Dónde estará la clave para que se mantenga? Esa será una. Y la siguiente. Creo que es un buen momento para poder consolidarse en los mejores lugares de la tabla. Y para mí Toluca es favorito, no tanto por lo que deja de hacer Cruz Azul, sino por lo que hace Toluca en la actualidad. Bien, Jorge, buen día. Mirá, es muy común entender que a veces los equipos tienen un bache y a veces esos baches se rescatan, sí, cambiando algo. No tanto del entrenamiento, sino del sistema. A veces no se puede modificar el sistema cuando no tenés la estructura tan sólida. Nosotros hoy tenemos una estructura sólida como para pensar que si llega ese momento, tenemos recambio suficiente o el trabajo suficiente en tiempo como para poder modificarlo. Igual todo eso queda supeditado al resultado. Tal vez podés mejorar el andamiaje, el ritmo, podés cambiar la estructura táctica, podés hacer muchas cosas para poder salir de ese bache. Pero si el resultado no se da, es complejo decir que se salió del bache. Muchos hablan del torneo pasado en cuestión de esa caída. Nosotros, todo el torneo pasado, estuvimos entre los ocho primeros hasta la última fecha que quedamos en el onceavo lugar. Sí hubo un bache, pero ha habido una realidad. Los problemas, las complicaciones, los recambios. Toda esa situación nos dejó estar mirando a la banca y no teniendo en el mejor estado, en el mejor momento, esa suplicidad de los jugadores que entran al campo de juego. Hoy la tenemos. Entonces, no es algo que no me preocupe. Obviamente a todos los técnicos nos preocupa. Todos trabajamos en función de que pueda haber una línea descendente en el ritmo, en el resultado. Y ahí hay que ser muy puntual. Si uno tiene un par de líneas, o la línea descendente en resultados y no en el juego, tenemos que atender qué es lo que hay que corregir. Porque a veces los juegos son buenos y no se ganan. Tampoco hay que cambiar. Pero la gente se desespera, la prensa habilita esa desesperación, la multiplica. Y se entiende. Pero hoy en ese sentido estoy tranquilo porque la línea está muy bien planteada, el trabajo está muy bien estructurado con todos los cambios que se pueden dar día a día. Pero eso es lo que hoy no me preocupa, me ocupa. Y atendiendo a esa realidad, creo que tenemos con que solventar una leve inclinación hacia el lado positivo. Porque la vamos a tener. No podés tener, desde que empezaste, todo hacia arriba, todo ascendente. Es imposible. Es extraño, no es común, no es normal, no es natural. No podemos ganar todos los partidos de la temporada. Entonces vamos a tener, sí, algún descenso. Entonces, ahí no hay que perder la paciencia. Perdón, se me fue la segunda pregunta, Jorge. Jorge, adelante con la segunda pregunta, por favor. El micrófono, Chucho. Me abilitas a Jorge Domínguez, por favor. O si te la acordas, Mauricio, me la podés trasladar. Sí, bueno, la continuación de la pregunta, Hernán, era que yo en lo personal, en los medios de comunicación hablan de que sí, Cruz Azul es el favorito por lo que viene haciendo, por qué quedó campeón, porque quizá ganó el campeón de campeones a León. Pero en realidad, yo considero, no tanto que sea favorito Cruz Azul, es favorito Toluca, porque no tanto por lo que viene dejar, lo que ha dejado de hacer Cruz Azul, sino por lo que hace Toluca puntualmente. Está bien, sí, creo que hoy también, hace ratito respondí esa, en cuestión de que tal vez en los papeles para nadie o para la mayoría no somos los favoritos y está bien, porque enfrente tenemos un rival de gran calibre, pero nosotros vamos mañana a jugar una cancha hermosa, difícil, complicada, contra un rival que la hace más compleja todavía, porque Cruz Azul es un rival muy complejo, defiende muy bien, es uno de los equipos que mejor defiende. Y tienen un ataque muy puntual, muy punzante, muy certivo, y eso lo convierte en un rival complejo, complejo. Entonces, para la mayoría Cruz Azul puede ser el rival a vencer para nosotros, pero creo que mañana nosotros nos vamos a plantar de tal manera en la cancha que vamos a buscar resultado, queremos ganar, queremos demostrar que para nosotros, o en nuestra cabeza, sí, nosotros somos favoritos, sí, nosotros tenemos las herramientas y el trabajo encima como para poder pensar que podemos ganar contra un gran rival, contra un montón de circunstancias que condimentan mucho el partido, es un partido de alta tensión, de alto voltaje, de mucha intensidad, de mucho juego, de mucha concentración, hay muchos factores que lo hacen complicado. Entonces, si nosotros atendemos toda esa factibilidad de poder atender cada uno de los factores de la mejor manera, sabemos que tenemos muchas chances de poder quedarnos con los tres puntos. Última pregunta, saludamos con mucho gusto a Adriana Maldonado de Marca Claro. Adelante Adriana, buen día. Gracias, Mauricio. Hola, buenos días. Hernán, un gusto saludarte. Preguntarte, hablas mucho del trabajo en equipo, de las cosas que te ocupan, no que te preocupan, por supuesto, del desarrollo que han tenido a lo largo del torneo, pero en el aspecto personal se está encaminando a presentar la mejor versión de Hernán Cristante desde el banquillo, porque, bueno, has estado incluso como el técnico de la jornada en un par de ocasiones en este torneo, y esa es en ese sentido la pregunta. ¿Tú cómo te sientes desde esa perspectiva, y si es que estás encaminado a presentar tu mejor versión como director técnico? Gracias. Adelante Adriana, buen día, ¿cómo estás? Siempre he dicho lo mismo, tengo que presentar, eso para mí es un desafío, presentar mi mejor versión, por eso me rodeo de los mejores, trato de siempre aprender algo, de siempre trasladar algo, de ir mejorando cotidianamente, te mentirías si te digo que no, siempre quiero presentar mi mejor versión, siempre quiero estar mejor, quiero poder resolver una situación que siempre se te presentan de la mejor manera, y eso es un desafío para mí, el desafío de mejorar cotidianamente, constantemente lo tenés, entonces, sí, quiero presentar mi mejor versión, mi mejor versión con respecto al torneo pasado, a los años anteriores, a lo que aprendí en Tepic, a lo que aprendí en Veracruz, en mi carrera, en mis estudios, en cada diplomado que tomo, en el recibirme, en todo lo que hago, trato de ir superándome, y este es un desafío, yo quiero seguir superándome, quiero seguir mejorando, y eso sin duda tiene que presentar mi mejor versión, en cuanto a lo otro, de ser el DT ideal, eso acompaña lo que hace el equipo, es la realidad, no soy el DT ideal porque vienen a ver mi trabajo y evalúan cuál es la metodología, qué pasos se siguen, cómo se cambia algo a través de lo que se presenta, o un problema, cómo se resuelve, pasa a través de lo que traslada el equipo a la cancha, eso me llena de orgullo porque para mí es un orgullo estar representado hoy por este plantel, por estos jugadores, por este equipo y por esta institución, entonces todo mi entorno me genera un desafío para hoy presentar mi mejor versión. Gracias Hernán, éxito. Gracias a ustedes, buen día. Hernán Cristante, director técnico del Deportivo Toluca, estuvo con ustedes, nos escuchamos mañana, muchas gracias por su difusión.